¡Mexicanos! ¡Que muera la corrupción! ¡Que muera la apariencia! ¡Mexicanos! ¡Viva la independencia! ¡Viva los trabajadores mexicanos que son de los mejores del mundo! ¡Viva! ¡Viva nuestros hermanos migrantes! ¡Viva los pueblos indígenas! ¡Viva la grandeza cultural de México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! Hola, soy Iker. Tengo 10 años y vivo en la alcaldía de Iztapalapa. Siempre supe que estuve preparado para algún día dar el grito de independencia en mi casa. Yo soy Diana, yo soy mamá de Iker. Estaba aquí afuera de la casa sentada y justo mi mamá iba saliendo y se nos acercó y nos contó que había subido un video de mi hijo, pues ahora sí que sin querer, porque le había llamado la atención y nos dijo que se hizo viral. Lo que estás grabando son los niños héroes y ahí el águila devorando una serpiente arriba de un nopal. Me encanta mucho ser mexicano. Hola, soy Gisela, soy de la alcaldía de Iztapalapa y soy vecina de Iker. Su reacción, pues me comentaron que ya les habían pedido el permiso para poderlo grabar y no se habían atrevido. Y pues cuando vieron el hasta dónde llegó, pues toda su familia sí se quedó muy contenta al ver todos los comentarios. Cuando di el grito me levanté, desayuné, agarré todo lo que necesito para el grito, la bandera, la bocina, el teléfono y la campana. Mira a Claudia Sheinbaum, que es la primera presidenta de México y voy a verla su primer grito de independencia en el próximo año. ¡Suave patria!